Buenas, ¿cómo estáis? Estamos en directo, si no me equivoco. A ver que todo se vea bien, por favor. Veamos a ver qué tal sale la cosa. Mi primer stream. Aquí estamos con el microfonito. El señor Capitán América. Señor Thanos. Y señora Plantusky. Bien, ¿qué vamos a hacer en mi primer directo? Pues no gran cosa porque es un primer directo más que nada, sobre todo para probar a ver qué tal van las cosas y demás. Y pues vamos a jugar un poquito al Valorant. Y pues nada, pues tenemos un invitado en el directo, la cual es mi novia. Y pues vamos a jugar a Valorant con ella. A ver, ¿puedes hablar? Hola. ¿Qué tal? Bien. Me alegro, me alegro. Y pues nada, pues vamos a jugar un poquito al Valorant. Necesitamos una carrera dentística para empezar. Sí, eso te iba a decir. Oye, oye, estoy detrás de ti. Espera. Ojo, ha subido, ¿eh? Como odio, las carreras dentísticas se fracturé. O sea, ¿tú me parece? Una mierda. ¿Es en serio? ¡Madre mía! ¡Dios mío! Voy a 200 de ping. Me da la cabeza. Es el ping, tío. Es el ping, ¿no? No me jodas. Ese tiene que ser el ping. Tendrían que hacer un mapa chiquitito. No. ¡Toma! Para que resarme metísticas, un mapa pequeño sí, pero... Voy a morir. Está claro. Me he puesto a 700 y pico de ping, ¿eh? Es imposible, es imposible. O sea, como haya alguien viéndome ahora mismo va a decir... Pero este chaval, ¿a cuánto ping está yendo? O sea, vamos a jugar a Valorant como si estuviéramos en Latinoamérica. Es imposible, es imposible. Es que les doy las balas, pero no les entran. A ese no, a ese no le he dado. Hijo de puta. ¡Toma! ¡Vaya tela! ¡Toma! ¡Toma! Vale, a ver, a ver, que voy con la Ghost. Joder, voy súper atrás. ¡Toma! Un tiro en la cabeza. ¡Hostia, ya estamos! ¡Hare, mía! ¡Ay, Dios! ¡Qué malas cosquitas! Me han colado aquí. Estamos jodidísimos, chaval. ¡Ay, Dios! Pero si se asoma le meto una bajaza en el cuello, ¿eh? Sí, como para. Estoy yo que voy a meterle una bajaza en el cuello. ¡Por la espalda! ¡Toma! No llego. ¡Vale, cuchíale, cuchíale! ¡Uno, chaval! Bueno, hemos ganado. Vamos a poner GG's. Un momentito, ¿vale? ¿Sabes qué pasa? Alguien... No voy a decir el nombre. Me ha puesto marica en el chat. Vamos a permitir el mensaje. Tengo esta cámara, gente. No sé si la habéis visto. Tengo esta y tengo también esta. Para que se me vea bien mi cara de indignación por la conexión. 127 de ping. Me está yendo el ping así. Ping, 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 ping. ¡Eh, aquí Bridge! Estoy jodido. ¡Ayuda, please! ¡Buena! Muchas gracias a todos. ¡Ah, por atrás! Joder. Estaba poniendo el bot y nada. Dios, la que me ha metido. ¡Te ojo! ¡No! Tío, me he chocado contra la pared. Como un puto desgraciado. ¡Bien! ¡Ay, no! ¡Qué listo el chaval, eh! Nos llega a todos, ¿sabes? ¡Ah, ah! ¡Es un divis! Por un momento se me había perdido la conexión. ¡Madre mía! ¡Madre, qué es esto! ¡No paran de cegarme, tío! Eh, sí, nos están reventando. Sí. Sí, sí. Vaya tela, tío. Vamos allá. Me van a insultar fuerte. Bueno, no pasa nada. Bueno, no pasa nada. ¡Madre! Hostia, soy... Me cagaba. ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Toma! ¡No me da tiempo en nada! Él hace todo, ¿no? ¿Ya has muerto? Sí. Vamos a entrar, vamos a entrar, vamos a entrar. No hemos muerto, no hemos muerto todavía. Va, va, va. Nos podemos hacer un aquí, el equipo. No caigo en la trampa. ¡No, me he pegado! Estoy cagado. Estoy cagado. No me da, no me da, no me da eso, no me da eso, no me da eso. ¿Dónde está? No sé. Voy a meter aquí abajo, ¿eh? Como si fuera una ratilla. Vale, bien. Ah, está la quita. De nada, equipo. Ya nos hemos hecho una kill, ya nos estamos calentando. Es que soy, soy malo igualmente. Vamos. Let's go. Vaya, tío. Qué mala que soy. Soy más mala que pegarme a un padre y pedirle dinero. Eh, me he hecho cuatro, ¿eh? Poquito, poquito se habla. No. Vaya, tiene... ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡No me mates! ¡No me mates! ¡Espérate! 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 ¡Oh! Ha sido épico eso, ¿eh? Se ha hecho estocada. Pero no os dais cuenta que soy malísimo. Muérete ya, puto robo de mierda. Qué pesado. Shh. Lo he escuchado, ¿eh? Lo he oído, ¿eh? Lo he oído. ¡Ah! Alguna kill caerá. ¡Toma! 300 de ping. 800. ¿Estás ahí solo? Nada, no pasa nada. Yo me apaño solo. Miren aquí, miren aquí. Venir, 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 venir. Ayuda. Voy, 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 voy. Mira, broma. No me apaño solo. ¡No! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, la conexión! No, eso ha sido la conexión. No ha sido mi culpa. O sea, creo que tengo tu volumen demasiado alto, ¿eh? No sé. Igual es que tengo... El y-crefano tiene en el culo. O sea, eso. ¡Ah! ¡Le he dado! ¡Toma! ¡Toma! ¡Ahí va! Voy a avisar a la gente. Bueno, la he avisado ya. ¡Uh! ¡Ah! Se ha llevado... ¡Ja, ja, ja! ¡He matado uno! ¡He matado dos! ¡Eh! ¡Que se ve la Viper! ¿Dónde? ¡Aquí la Viper! ¡Uh! ¡Qué locurote! ¡Madre mía! ¡Me he hecho tres con la guardia! ¡Increíble! ¡Ah! La que se ha llevado el colega. La que se ha llevado. Eso sí, ahora la que me he llevado yo también es buena, ¿eh? ¡Eva! ¡Madre mía! ¡Muerte subito al final, eh! Muy buena, muy buena, muy buen equipo. Se puede, se puede. Mira, ¿qué decís? ¿Que ganamos o que no? Eh... Está complicado. ¡Toma, colega! ¡Ah! Esta es la Viper, ¿eh? Por favor. Hacedosla. ¡Dispara a lo loco! Es que lo he dicho. Es que cualquiera se mete, ¿sabes? ¡A lo loco, a lo loco! ¡Dispara a lo loco! ¡Hostia, me he quedado sin balas! ¡Hemos ganado! ¡Ah, bueno! ¡Muy buena! ¡Bien, muy bien! ¡Uf! ¡Qué tensión! 27-20, no ha estado mal. Las Leeds, las Leeds, estaba jugando al Parchís, ¿eh? Este es el, este que es el baile del avestruz, ¿no? Sí, es el baile de apareamiento del halcón milenario, ¿sabes? ¿El halcón milenario? Pero eso, eso... Sí, este, mira. Ese es el halcón milenario. El de Star Wars, ¿no? Entren, 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 entren con dos cojones. No veo a nadie, ¿eh? No veo a nadie. Voy a centrar. ¡Venga! La conexión, ¿eh? ¡Ah, me ha matado! ¡Madre mía, la conexión! Tiene tela esto ahora. ¡Olva! No pasa nada. Me encontraba ahí a un ejército entero. Una puta mierda. Bueno, es que... ¡Madre mía, hijo mío! ¡Madre mía, hijo mío! Vamos a ver. Estaba... Estaba a 20 de vida, lo cierto. ¡Tengo mucho miedo! Es que te has escondido ahí como una rata y no has hecho nada, macho. He puesto humos. ¡Abre la puerta! ¡Ah, bueno, vale! ¡Abre la puerta, abre la puerta! Tengo muchas opciones. Ya veréis como hago la peor. ¡Ay, mierda! ¡Que el seifer está muerto! ¡Una, que se ha llevado! ¡Hora de cazar! ¡Oh, perrito! Voy a... Voy a marcarme la de... La del McLovin, voy a hacer. ¡Ayuda! Sizer menos 60. Vale, bien. Vamos a verlo. ¡No hay asistencias! Me quedan 11. ¡Toma! ¡Tonto! ¿Qué? ¿Me estás mostrando tu florecilla o qué? No, es una lechuga. Ah, es una lechuga. A ver, muéstrame la hierba. Muéstrame la hierba. Buena hierba, ¿eh? ¿Te gusta? Es buena hierba, sí, sí. Bueno, tres cogollos, no está mal. Las he visto más grandes. Eso dijo ella. Hostia, qué arma más guapa. Me la voy a quedar. Mira, veis con la phantom. ¿Quién eres tú? Tú eres tú, respira. Me la ha quitado. Mira. Espera, ¿eh? Coge mi phantom. Un momento. ¿Qué? Me la cambio. ¡Pero déjame cogerla, que soy lento! ¡Ah! No puede ser. Madre mía, lo que acaba de ocurrir ahí. Ha sido bastante rándolo, ¿eh? ¡Va matado! ¡Va matado! Me he cagado, ¿eh? No se lo esperaba, ¿eh? No, no. Sin gorrito. Que se abra el cielo. ¡Un país! ¡Ah! ¡Vaya gente me ha salido más raro! Lo que te iba a decir, Sergio. Es que, por favor, mira mi estincha, ¿vale? Toma. Pero te lanzanme la equipe. Toma. ¿Qué pasa? Dispara. Tiene un conejito. ¿Qué? Que dispares. ¿Qué pasa? Fíjate en el conejito, joder. ¡Ah! ¡Uh! ¡Que se enfada! ¡Es verdad! ¡Qué guapo! Me he quedado con tu ares. ¡Ahí va! ¡Que me ciegas! Me ha asustado, tío. Pensaba que vomitaba a tu personaje o algo así, tío. ¿Que vomitaba a tu personaje? Sí, tío. ¿Qué te pasa? A veces he comido. Hola, Omen. ¿Qué tal estás? ¿Pero qué hace Omen, tío? ¡Ah! ¡Machao! ¡La gente qué hace! No sé cómo la he matado. ¿Cuántos kills lleva esa, tío? Es que tiene el 103, carajo. Kill. ¡Ojo! Ah, pues no se ha hecho porque el S sí la ha quedado. Ah. Bueno, no ha estado mal. No he quedado último. Me quedo tercero. Pues nada, pues muchas gracias, de verdad. Lo dicho, seguirme en las redes sociales. Iré haciendo clips, iré subiendo vídeos a YouTube, contenido de Instagram, iré avisando de los directos. Muchas gracias, de verdad. Y os dejo con un poquito de musiquita de fondo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!